¿Por qué llevas gafas? Son las gafas de los reaccionandos a mejores mates de la historia Los míos son las gafas de los likes A ver, ¿10.000? ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco Vuelvo a empezar porque estaba aplaudiendo Vuelvo a empezar ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a mi canal, soy Tresco Y estoy con Kiwi y con Spursito Hoy, después de tantísimos meses separados Nos volvemos a reencontrar Así que quería hacer algo especial con vosotros ¿Sabes qué? Creo que estoy muy guapo con esto Yo lo que pienso es que te estás muriendo de calor Pero estamos a día 34 de agosto Mira cómo va este A mí se me va a dar que me traigan el mojito Bro, para lucir hay que sufrir ¿Tú qué vas a sufrir? Y lucir Entonces, Arnau Dejo su Instagram por aquí ¿Tú lo conoces? Yo lo sigo Durante la cuarentena me dijo Mira, he preparado un vídeo sobre ti Sobre tus mejores momentos Buah, vamos a estar 40 minutos Mejores momentos ¿Cómo se nota que hace mucho que no nos vemos, eh? Porque cuando nos ve siempre hay en plan Eres malísimo Yo os juro, os prometo que no he visto el vídeo Os lo prometo Son imágenes de mí Desde que hay... Son imágenes, son fotos Ah, qué asco, tío Pensaba que eran brindas La va a meter, oh, 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 oh Y el tresco, y el tresco, y el tresco La metí Entonces empezamos cuando fiché en el Barça Antes no había, yo creo, que ni cámaras Y acabamos en YouTube Me he puesto la polera del Barça No, no, nada, tí ¿Era tuya esta? Sí Esta está guapísima, este color me encanta ¿Gualé a triples? ¿Sí? De la verdad Pronto Cominzo Antes de empezar, eso sí ¿Cuántos likes has pedido? Veinte mil ¿Diez mil? Veinte mil Si llegamos a veinte mil likes Voy a hacer lo mismo, pero Peores momentos Cagadas Dios mío Dios mío Chicos, hay que llegar, chicos Hay que llegar Ya le he dado Ya le he dado Ya le he dado Hay que llegar Dale tú también No, yo paso Dale Tres, dos, uno Acción Uff Dios Tres por tres El máximo de ti Quita el buenísimo Te puedo dar Sí A uno Ojo Highlights Oh, oh, qué salto Qué salto, eh Es el enano Es el tres cantos Bro Cuando aún te veías mis vídeos Porque yo este, este vídeo me lo he visto Este, tal Oh Bro, el cutre Pero, ¿cómo puede ser que metas el triple Y estés abajo también? Nah Este tío es omnipotente Es un bug Es un bug Es que, qué hacía Qué hacía Ahora qué Me he entrado, me he entrado De otro equipo Punta, punta, punta Eh ¿Cómo nos ve? Tío, tirabas bien, sí Sí, tiraba bien, tío Esto no lo sé hacer ahora ya El pequeñito se ve de hasta el fondo Soy una ratilla, en verdad Una buena ratilla Esto es todo en el mismo Mismo, mismo cuarto Esto es en May de Verón Sí, es verdad Esto es la minicopa de Barcelona Es verdad, claro Ahí hemos estado jugando Minicopa, pero grandes talentos Aquí estábamos Sí, sí Creo que sí ¿Ganaste? Sí Ahí está loco a Donchich Mira, este de aquí es Donchich Uh, joder Bien, tío Vale, aquí ya tengo 15 años O sea, me voy haciendo mayor Esa es la ciudad Es por ti, así Me voy haciendo mayor Aquí ya tengo 15 años Caete de primer año Todavía propósito Vaya bicho, chaval Es en el parque sería una bestia Oh, paradita, eh Esa es muy tuya, eh No, ahora por el mar, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? Es que ahí, bro Yo te veo y te lo juro Te digo, guau, loco Bueno, mira esto Esto es en Madrid ¿La pasa? Claro ¿Cómo has hecho? ¿Qué pasa ahí? Paradita y tiro, eh Esta es de Oscar, eh Mira, distancia ahí Es de Oscar, tío Te gustaba penetrar, eh Mucho más Bro, ahora no se ha hecho Música con tu juego Ahora eres muy de tirar Qué buena, tío Esto es donde grabamos con la élite El pañuelo de la peña Sí, sí, sí Toma ya Es que ese pañuelo mola mucho Vale, esto es Caete de segundo año ya Aquí es donde el Barça me Oh Bueno, no sería por cosas como esta Este fue mi mejor partido Porque he jugado un partido igual Pero mira de mi equipo Mira el piscino de mi equipo No Mira, mira, mira Mira el piscino del otro equipo Póngate Bro, sí Gigante, bro Me podrías haber tirado una de Opie Vamos Lo tirábamos, no Había jugadas que era Un rollo para arriba Saber en plan A ver qué pasa ¿Estas canastas son normales? No, no Estas bajas No, no, son normales No, no, son normales No, no, son normales No, no, son normales A partir de los 13 Ya ha jugado normal de Aro Bueno No, no, no Vale, esto ya has estado sonido Vale O sea, el setup que no había Estaba vacío Este es el pase Vale ¿Tieras el triplista, no? Sí O sea, yo aquí Solo tiraba Fijaos Cómo penetraba en el Barça Tal No, aquí No, aquí Tira la pintura Es que si penetras aquí Vamos Te mandan a España En el Phelps Este ¿Eres el mejor? No, qué va, bro De los peores, bro Cienes de los peores O sea, mira Tienes jugadores de 4 metros, tío Yo tiraba triple O sea, fijaos Mis mejores guantesantes eran En plan Votando, pase ¿Ahora? Pero hay que meterlos ¿Y de los peores? No, no No, de los peores no Mentira, mentira O sea, era rollo No era el mejor del equipo Pero jugaba a minutos Que había gente Éramos 6 Éramos 12 Y a lo mejor jugaban 6-7 Y yo de los últimos De los que jugaba En plan 6-7, ¿sabes? Y el segundo año Yo pienso que he jugado bastante más Me acuerdo cuando Cuando Kianzona te puso El artículo este Vale, esto es de la final Ojo, ahí ya Este es el vídeo que me hizo Petar en YouTube Este vídeo ¿De Movamba? Sí 3x3 Esto ya es ahora Esto ya es rollo El verano de 2018, creo Año pasado Aquí empecé a jugar 3x3 Más o menos Aquí Ni sin equipo Y nada, fijaos Que me he vestido rollo Primeros vídeos Team Sergi Ram, Tuna Team Tresco Y todos de polla ¿Consideras que estabas en forma? No, aquí ya Ahí Aquí estaba Aquí estaba bien No, aquí estaba bien Aquí esto es la Euroliga En el evento ese Bueno, en la serie ese No, mira, aquí me la juego Contra un pibu de 2-0 Ahí juegue bien, tío En la Euroliga No sé Es para ti Esto en Grecia Mola la producción, en verdad Esto es Bayer de Moni O sea, qué guapo grabado, eh Tío No, esto es Qué locura Increíble Es que esta cámara es mía, eh En plan, no es la de la Euroliga Mira la que nos grabaron nosotros Esto está robado con una cámara Nuestra, nuestra Sí, sí Yo llevé O sea, la Euroliga me pagó un cámara Y yo llevé un amigo de mi hermano Que es un maquete Es que está muy bien, eh Sí, sí, no, 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 no Esto también ¡Oh, oh, 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 oh! El campo, el campo, el campo Tío ¡Wow, qué barbaridad esto! Sí, sí, de verdad Estos vídeos son, yo te lo digo Los mejores que pasan en el canal ¡Oh! De verdad, de verdad En plan, es brutal, tío Esto es en Madrid Esto, esto no es... Sí Ah, este, aquí grabé con Vitu Es verdad Yo le he ido a ver aquí En este jugar aquí Sí, sí, sí El Vitu va a... El Vitu va a Parati también Ah, vale, vale No, no, para tirarse el rollo, sí Vino gente a ver ¡Oh, Canjo, bro! Canjo es tremendo y la meto, eh ¡Qué va! Sí, sí, sí Vale, con Ricky Rubio Hostia, no, pues estoy flipando En verdad, porque Las he visto todas las imágenes todas Pero todo junto, tío Es opción, tío Y ya no es los mejores momentos A nivel de Balancesto Sino que también es algo personal Claro En plan, es el partido Y dices, hostia, aquí... Y esto ya es competición, ¿no? Esto es 3x3 Aquí ya es serio Fíjate, joder La cancha Comparada con la que Los primeros 3x3 Esto es en Grecia Esto es lo de Alcesto Sí, pero esto era Chile Esto no era, en plan, sé Estaba un teto ahí Ahí ya es todo Ahí ya es La decadencia de Alcesto Es el reto Paraos Y ya estás más gordito Sí, un poquito ¡Ah! ¡Ah! Mira Entonces estabas en el Barça, ¿no? ¡Ah! Este es el pío El de Dolmen Coco reacciona a mi gancho Mira con mi hermano Este es de los tíos Que más vitos tiene de cara el tío Normal, tío Es un monstruo Donde más O sea, sale como mucha gente Vamos otros Semi-Ram de mal, tío Está muy guapo Muy guay, tío Muy currado de Arnal Splash, ¿no? Splash y esto de Arnal O sea, está muy currado ¡Oh! Dos rentitos No tiene que quedar mucho esto ¡Qué guapo, tío! Muy currado, muy currado, muy currado, tío Se ha visto la decadencia De más a menos O sea, de más a menos Pero ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué guapo esto! Esto es un sub Cuando regalamos unas zapatillas Un sub A ver, a ver ¿Y cuándo salimos nosotros aquí al final? Ahora salimos Ahora salís Tu carrera he hecho Y ahora Que salimos de nuevo Bueno, ¿qué se ha parecido el vídeo? Tres puntadas ¿Qué se ha parecido el vídeo? Muy bien Guay, sí, guay No, parecías muy bueno Y luego Y ahora, obviamente Pues luego va costando Pero ¿sabes por qué? Un poquito No, porque le gustaba mucho hacer vídeos Y prefirió No, me lesioné la rodilla Y la espada ¿Tú qué preferirías? ¿Ser un jugador de segunda división O ser youtuber? Ser youtuber Tenéis que pensar que la segunda división de básquet No es la segunda división de fútbol Yo prefiero mi trabajo Que la de un futbolista de segunda división De fútbol Porque te exige mucho físicamente Y también mentalmente Y youtubers No, no, y aparte youtubers de lo que nos gusta De fútbol, de básquet Tengo una pregunta Dime ¿Qué crees que te faltó Para poder seguir en el Barça? QB City, TV3 Más que para el Barça no Más de Para seguir tu vida Como profesional de básquet Primero motivación En plan Tío, si no estás motivado Para entrenar días y días también Es imposible Y después físico Que yo no soy bajito Pero tampoco soy una bestia de tal Y yo creo que regularidad Continuidad De regularidad De Tenía partidos muy buenos Porque tuve el highlight Y que es buenísimo Pero también tenía partidos muy malos En plan En Phelps Era capaz de meter 8 triples Como en ese partido O 0 de 5 Vale, pues eso Si llegamos a esos Puede hacer locura 20.000 likes Yo Hablo dos, los peores O sea, claro Tengo mil clips De YouTube O sea, se puede encontrar Si llegamos a 20.000 likes Hablo con Arnau Hacemos un reaccionando A mis peores momentos de mi carrera Tengo ganas Arnau, me molaba Me molaba Arnau Vamos a dejar a este vídeo Y mira que normalmente no lo hago Porque no me los veo Los vídeos de estos cabrones Pero en este Os lo prometo Voy a entrar Sobre todo porque salgo yo Y voy a dejar un like Eso sí, comentar también Que hay que comentar Hay que comentar Tu momento favorito Nada más chicos Tenéis el canal de Kiwi Y el canal de Spursito En la descripción Espero que os haya encantado el vídeo Dejar un like Si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Chao Team Tresco Team Tresco Team Tresco Tim Tresco